Bueno, nos vamos con tres cositas. Municipalidad de Santiago, que es un ícono y que todavía Chile vamos, no sabemos si tiene candidato o no. A ver, póngame por favor al wall. Ahí está. Ahí está. Hola, quería contarles una decisión. Mi único interés siempre ha sido buscar lo mejor para Chile. Ah, el segundo. Pero póngame el segundo. Póngalo, po. A ver, tírelo. Ahí está. Juan José Santa Cruz y bajada de Sichel a Chile. A Chile vamos. Le sale más natural llegar a acuerdo con la derecha más extrema. Upa, la que venció. Ya, ¿qué otra más tenemos? Le duele más a él que al mismo candidato. A ver, habló Irasi Hassler también, que está comiendo cabrita, amiga de Eric Campo. Ahí está, Irasi Hassler. Parece que la derecha está con candidatos de descarte. Uy, dice Hassler tras irrupción. Pero es como un meme, ¿no? Como Irasi Hassler así como disfrutando, disfrutando esto. Ahí está. La alcaldesa de Santiago que busca la reacción y acusó turismo electoral y desorden. Bueno, obvio, turismo electoral y desorden. Tiene toda la razón la alcaldesa. Pero aparte está como, yo diría que está en el mejor de los mundos. Como sentada, viendo como se están matando. ¿No es mucho lo que dice? La Pema Osman también salió poniendo... ¿Puedo partir por algo que va un poquito más allá de la política? Y lo hablo como vecino de Santiago Centro. Dejen de vernos como mercancía. Dejen de vernos... Pero usted se lo ha dicho su partido, ¿no? Pero dilo en tu reunión interna. Ahí con una. Si yo no tengo una que eres. ¿Cómo? Si perdimos. No, pero... Perdimos, compadre. Medio de un influyente. Sí, pero los medios de comunicación. No, si uno lo pesca... Lo que uno quiere en Santiago Centro es cierto compromiso de aquellas personas que quieren Santiago Centro. Es bien fácil intentar que lleguen a los bachelets. Que tengan todo a buscar, te levanten en alza, Salvador. O que lleguen con un tanque para que te suban arriba. Mira, acá hay famosos. Y no nos damos cuenta que lo que estamos buscando los vecinos es un candidato que nos saque de la miseria en la que estamos viviendo. En la desesperación en la que estamos viviendo. Y me van a disculpar, estamos en hora, pero en la mierda en la que estamos viviendo. Yo he visto todo un despliegue comunicacional y operacional por parte de la alcaldesa comunista de Santiago Centro. Que de repente tiene seguritos en Santiago Centro. Que de repente, justo en época electoral, quiere llamar a más carabineros. Que ahora está llamando al despliegue de militares. Esto se llama populismo aquí en la que era la GIF. Es jugar con los intereses de los vecinos porque durante tres años nos estuvieron abandonados. Abandonados. Porque no hubo nadie que se preocupara de la ola de crímenes, de la seguridad, del tema de la basura, de los espacios. De sacar la basura, pues compadre. Entonces lo que yo estoy viendo como vecino, y me pongo en el rol de un vecino de Santiago Centro que tiene 20 años viviendo en la comuna. Que de repente todos dicen, yo voy pero si soy candidato único. Yo voy pero es que si me invitan. Pero yo no veo un candidato más allá de Ukele, vecino de Santiago, que diga, yo quiero ser alcalde de Santiago Centro. No, él está pidiendo ir a la cancha. Yo quiero competir en Santiago Centro. Yo quiero estar en una primaria en Santiago Centro. Y por dos motivos bien claros. Primero, porque conozco la realidad de Santiago Centro. Y segundo, porque puedo tener la experiencia. Yo creo que esos dos requisitos pueden ser copulativos. Pero si tenemos a alguien con la experiencia suficiente para hacerse cargo de una municipalidad como Santiago, yo estaría dispuesto a jugarme la vida por ese candidato. Pero no podemos llegar a las condiciones en las que estamos hoy en día. Entonces, como vecino, le pido a todos los políticos que se pongan de nuestro lado. Que entiendan nuestras necesidades y lo que estamos buscando. Que por favor se pongan de acuerdo, que no cierren la cancha, que no se lleven la plata para la casa. Si hay que meter primarias no convencionales, metemos primarias no convencionales. Pero eso de andar cerrando, según la encuesta o según cuántos amiguitos con buen billete tengo atrás para financiar la campaña. Yo digo, chuta, no quiero eso. Porque finalmente lo que queremos los vecinos es compromiso con nosotros los vecinos. Entonces, por favor, dejen de jugar con Santiago Centro. A ver, Erick Campo, ¿qué le parece a usted lo que está sucediendo en Santiago? Irás y Halded muy cómoda, viendo como la derecha se están matando, no tienen candidato. Uno va, el otro se baja. Lo primero, no somos amigos, ¿no? Somos militantes del mismo partido a propósito de documentario. Ah, pero se encuentran más en los caldillos con... Yo, al igual que Pancho Orrego, soy un militante más... Estoy en el comité central. ¿No te vota dónde en Santiago? No, yo voto en Peñalolén. Yo no estoy ni de la comisión política, por favor. Voto, no, no, vota. No soy de la comisión política. Yo tampoco. Yo tampoco. No soy de la comisión política. Comité central. Comité central del partido. No, yo, lo primero que... Bueno, frente a la flagelación derechista, quiero agradecer que intenten derrotar al comunismo electoralmente, ¿no? Porque hace algunos años nos desaparecían, nos torturaban. Entonces, yo les quiero primero reconocer ese avance histórico y cultural. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor. Esta semana han salido Camila Vallejo, Oscar Olcariola, Irás y Halded, todas como vestidas de blanco, banda, Krimfield, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto...? Bueno, tú puedes juzgar, por mi apariencia, que yo no soy experto en moda, así que no... En ningún caso, pero mira... Pero hay un mensaje, ¿no? En Chile. ¿Cómo? Ya, pero siga, por favor. Si se siente, ustedes me interrumpen, quieren que yo hable de lo malo que son los comunistas y no me da tiempo, miren. Yo, lo primero es que, claro, más allá de la caricatura del anticomunismo como recurso discursivo, que es más viejo que es del manual de la Guerra Fría, más allá de eso, creo que acá lo llamativo es... hay dos hechos, ¿no? Primero, que las fuerzas oficialistas, les guste o no, se pusieron de acuerdo en una lista de alcalde en todo el país, la derecha no ha sido capaz de ponerse de acuerdo porque, no sé, no lo sé. ¿Pero por qué cree usted? Porque entienden la política como una empresa, donde las acciones... ¿Ah? ¿Quién tiene más acciones? ¿Quién pone? ¿Quién es el socio mayoritario? Y por eso que, seguramente, no quieren apoyar a Don Aldo, que es socio minoritario, en un ambiente como ese, además, muy elitista, ¿no? Muy de primo, muy de... 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 muy de élite. Yo creo que... Ustedes dicen que Aldo lo están un poquito discriminando. Tengo la impresión. Porque él viene como de otro lugar, no está en los partidos. Por las declaraciones, o sea... Por vivir en Santiago Centro. He tenido... he tenido cruces bien fuertes con Don Aldo, pero evidentemente en esta pasada le están pasando la cuenta por ser... Por una contradicción, ¿no? Pareciera ser que usted, como es vecino de Santiago y de Santiago, no puede ser candidato por la derecha, ¿no? Eso es, eso es. Porque usted no es Alessandri. Usted no es de ninguna gran familia, ¿no? Eso es. Hasta donde sé, capaz que sí. No, no lo soy. Ah, bueno. Le encuentro toda la razón. Fíjese que hay mucho de eso, Eric. ¿Usted votaría por... ¿Por Don Aldo? ¿Por Don Aldo? No, no votaría por él. ¿Votaría por él? ¿Gonzalo? Gonzalo, yo creo que el Eric se equivoca en un punto. ¿Seguro? Sí. Yo creo que se equivoca cuando piensa que hay un anticomunismo como una cosa visceral. Sobre todo en la comuna de Santiago. Yo tengo mi empresa en Santiago. Tengo ahí, yo vivo todas las penurias que viven los santiaguinos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con la gestión. La gestión de Gracias Haslott es tan mala, pero tan mala, es tan inexperta, que además se contradice hoy, el último año, año de campaña, donde pide militares, donde pide más carabineros, que es una cosa que no pregona los comunismos. ¿Tú eres vecina? El comunismo, yo por supuesto, porque no vivo en Santiago Centro, pero tengo mi emprendimiento en Santiago. Pero gran parte de tu día a día lo hace en Santiago Centro. El día completo estoy en Santiago Centro y a una cuadra de mi empresa encontraron una cabeza de una persona. Entonces, cuando tú te di eso y salís de tu lugar de trabajo y tus trabajadores salen ahí, te encontrás con una cabeza de una persona y te encontrás con un operativo policial y a la vuelta sacan de los edificios a gente del tren de Aragua, que son vecinos nuestros al final. O sea, yo tengo una empresa y tengo que resguardar a mis trabajadores. Cuando tú vives eso todos los días, tú no podés decir que la gestión de ir a hacer Hassler, no por ser comunista sea un anticomunismo, esto es porque la mina es mala nomás. A ver, Cris Portugal. A ver, Gonzalo. Yo saludo, primero que nada, el gesto que acaba de tener Aldo Duque respecto a su candidatura es algo que normalmente no vemos en la política chilena. Y estoy muy contento con el nombre que lanzaste. Yo creo que Rodolfo Carter podría ser un tremendo alcalde de Santiago y que si vas con él en la lista haría tremenda dupla. Esa es una parte técnica que yo creo que podríamos discutir después porque es un tema que se va abriendo. A ver, a ver, pero discutamos. Sí, pero acá están los abogados. La ley es alcalde, ¿verdad? A ver, Fidel, Fidel Espinosa. A ver, que quiero terminar de escucharlo. Sí, bien. Primero que nada te voy a decir por qué me gusta la persona, porque la persona, como decía Aldo Duque, tiene experiencia, hay una comuna que tiene todos los estratos sociales que existen en Chile y es una comuna que hoy día está bien manejada, es un alcalde que está bien evaluado. No solamente está bien evaluado en la Florida, está bien evaluado en las encuestas a nivel nacional. Entonces, tienes una persona con experiencia, con gestión, el primer compadre que le puso, perdón, las bolas al tema de destruir las casas narco que el gobierno criticó, 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 los comunistas lo apuntaban con el dedo, el gobierno hasta le quitó el apoyo de carabineros a la cuarta o quinta casa narco que iba a derribar. Después, el gobierno ahora le copió la idea y el gobierno quiere destruir casas narco y saca las tomas y le manda en menos de una semana al alcalde Bobano y Chemaipú, le manda a la fuerza pública. Cuando al alcalde Carter se lo había quitado. Entonces, ¿sabes qué? A mí me gusta, Aldo, la propuesta que hiciste. Yo creo que es el único que ha dicho las cosas además como son. Yo creo que es el único que realmente dice, si hay que correr bala, hay que correr bala. ¿Son los delincuentes o son nuestros carabineros? ¿Son los delincuentes y los narcos o son los chilenos? Porque hoy día estamos viviendo un toque de queda de facto. Hay muchas comunas donde la gente a las 8 de la noche se tiene que ir a dormir y a guardarse porque afuera roban y matan en la puerta de su casa. Entonces, este es un gestor de verdad y esto es lo que yo creo que se necesita y es un muy buen ejemplo que puso Aldo Duque. Ahora, perdón, voy a hacer un pequeño giro hacia lo que dice Eric Campos acá, que tanto ha dicho que nosotros nos estamos autoflagelando y autoflagelando. Me gustaría escuchar un poquito más autocrítica, señor, de parte del Partido Comunista. Como bien decía Paz, la alcaldesa Sirací Hassler, de su partido, tiene la ciudad destruida, destruida. El comercio ambulante tomado por las calles, una ciudad insegura. Los formales, los que pagan impuestos, los que dan puestos de trabajo, totalmente desprotegidos frente a los informales. Una cantidad, una deuda, la abusibilidad está quebrada, quebrada, con una cantidad de funcionarios nuevos contratados en su gestión y para qué nos vamos a meter en el tema de Sierra Bella. Esto, obviamente, para cualquier otro... ¿Qué pasó con Sierra Bella? Porque está libre, eso se cerró, ¿no? No, no está cerrado todavía, señor. No está cerrado todavía, no está cerrado. Y le da, le da, esta frase yo la anoté, la actitud del empresariado ideológico por el tema de las 40 horas. Y apuntó a la SNA y dijo, y varios trabajan ahí. Así que como muy... No, declaré el conflicto de interés. Ustedes trabajan en una radio... Yo no tengo ningún conflicto de interés. Yo te puedo dar... Como sale a defender al tiro a la SNA, da la impresión que sí. Yo te puedo dar datos concretos. La SNA tiene 46 gremios, 140 mil agricultores y un millón de empleos son los empleos que generan. Muchas agrícolas parten este 26 de abril con las 40 horas, no con 44. Le da la declaración de la SNA. Con 40 horas. Le da la declaración de la SNA. Le estoy diciendo hechos, hechos concretos. Que le diga a su empleador que mande la declaración de la SNA. Hechos concretos. Yo antes de ser comunicador en Radio Agricultura, que a mucha honra lo soy, soy un pyme, soy un empresario, soy un emprendedor. Le dio 40 horas a los muchachos, ¿no? Sí. A partir de la próxima semana. No necesito su sello. No necesito su sello. No necesito su sello. No necesito el sello de la CUS. ¿Cuánta gente tiene la CUS? ¿Cuánta gente tiene la CUS? ¿200 mil? ¿Cuántos afiliados tienen ustedes? 700 mil. Perdón. 700 mil. Voy a dudar de su modelo. Bueno. Vaya a la dirección del trabajo. No sé si la conoce. El 70% de los trabajos se hacen en la SNA. De todos estos gremios son hace mucho rato. Cerremos el computador y conversemos bien. Cerremos el computador. Cerremos el computador. Cerremos el computador. Es súper fácil. Dejemos de leer el PDF de la SNA y conversemos. Todo lo que estoy diciendo está en la página web. Es súper fácil apuntar con el dedo al empresariado. Somos nosotros los que generamos trabajo. Destaqué. Tranquilo. Si no estoy hablando de distorsión del gran empresariado. También generan el trabajo. Destaqué a varias pymes, como en tu caso, que tienen el sello 40 horas. Y estoy hablando solo de tu empleador, la SNA. Y estoy hablando también de la Cámara Nacional de Comercio. Lee las declaraciones. Ellos van a judicializar porque los miserables 12 minutos con los que tú estás de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo porque no responde al espíritu de la ley. ¿Cuál es el problema de ser empleado para trabajar para alguien? Aparte de ser emprendedor. Ah, porque me lo has repetido como cinco veces. Ese no es el punto. Te estoy destacando. Volviendo y uniendo el tema, Gonzalo, para cerrar mi parte. Te cierro tu parte. Tranquilo. Esto es lo que pasa cuando le entregamos el país y la comuna a los señores del Partido Comunista. Por eso Chile está como está hoy, porque tiene al Partido Comunista y al Frente Amplio metido en la moneda. Por eso tenemos hoy Santiago de Chile, capital del país, destruida en manos de Irací Hazel. Y por eso necesitamos candidatos como el señor Duque o el señor Rodolfo. A ver, espérate. Aldo lo dijo, Cris lo dijo, Pancho Rego. Deslizar o instalar el nombre de Rodolfo Carter. Creo que vayamos desmenuzando un poquito eso como opción. Fidel. Si yo quisiera, mira, cuando uno viene a un programa de este tipo, un programa yo lo considero un programa serio que lo ven millones de personas, y cuando Cris, que dice que es el comunicador de la radio de agricultura, debe ser responsable de lo que dice, porque no se puede venir a un programa de este a vender humo. No es humo, señor. En Chile. Yo te escuché con mucho respeto, Cris. Es vender humo decir que puede ser cárter alcalde cuando no lo puede ser. Porque aquí lo que se estableció por ley, no por un tema técnico, como acabas de decir, es que un alcalde en Chile, no importando la comuna, no puede estar más de tres periodos. Eso es lo que dice la ley. No importando la comuna. No importando. O si no, todos habrían hecho cambio de comuna. Pues hubiera sido súper fácil que tuvieras 12 años y te vas a otra comuna 12 años más. Eso no se puede. Eso quedó absolutamente fuera cuando se estableció la ley que aprobamos nosotros cuando éramos diputados con Karim, la ley de la nueva reelección. Entonces no vendamos humo. Esa candidatura no puede ser candidato, como tampoco la de Kaiser, porque nosotros los parlamentarios tenemos una inhabilidad, no podemos renunciar al cargo. Excepto cuando hay incompatibilidad, cuando se genera la nominación de un ministro, y ahí se genera la incompatibilidad al cargo, ahí un parlamentario puede llegar a no. Te hago una pregunta. ¿Y si él reuniese las firmas o fuese el candidato de Chile Vamos? O reuniese las firmas nada más. Y presentase un recurso al Tricel, ¿el Tricel no debería pronunciarse? ¿No podría pronunciarse? Se lo pregunto a usted como abogado. Yo no soy abogado, pero soy un legislador que cuando nosotros, con el espíritu de la ley, cuando se crea, Cris, se crea en el sentido de no dejar espacio de ningún tipo para que se genere lo que tú estás planeando o planificando que pudiese darse. Pero más allá de eso, yo quisiera... ¿Le puse un punto jurídico? Sí, por supuesto. Voy a tener que pedirle disculpas al compañero Erick, porque voy a tener que revisar la tablet, porque está la constitución. Entonces, hay que... Y no me la sé que me voy a la entera. Entonces, me fui a las normas sobre esta materia. En particular, artículo 118 de la Constitución, que es la que regula en el apartado de gobierno locales, regionales, el tema de las reelecciones por una modificación... Fidel, ¿tú me puedes corregir? ¿2020? Creo que es la ley 2020. Entonces, voy a tener que leer... Erick, con tu permiso. No sé si el autario Carmona lo autoriza. ¿Estamos autorizados por el autario Carmona? Es la Constitución, no es el PDF de la SNA. Pero tranquilo, dale nomás. Mira, saltaron todos los panelistas. ¿Qué dice el artículo 118? Los alcaldes serán elegidos por sufragio universal de conformidad a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo, hasta por dos periodos. Yo no creo que el tema esté absolutamente zanjado, y acá hay una disputa jurídica. Entonces, yo ya cometí ese error a veces de decir... ¡Mentiroso! Y creo que no está bien. Entonces, acá hay una disputa jurídica bastante seria. Entonces, a lo que yo le pondría ojo en esta definición es el cargo. Ser reelecto en el cargo. La vinculación de alcalde es alcalde de Chile o alcalde comunal. Y esa disputa a nivel de trícel, yo creo, Fidel, que un buen abogado, no Hermosilla, porque se le hace la cosa de forma distinta... No, pero necesitaría una Hermosilla para esto. ¡Para rápido! ¡Para rápido! ¡Para rápido! ¡Para que eso sería un terremoto! ¡Para rápido! ¡Para rápido! ¡Para rápido! ¡Para rápido! ¡Para rápido! ¡Para rápido! Acá hay dos legisladores y lo dijo Fidel. Cuando eran diputados, votaron esto. A ver, Karim. Sí, no, claro. Mira, yo creo que lo que menos tenemos que hacer acá es inducir el error. Y el señor Duque, yo creo que hábilmente, nos dio dos nombres que estaban imposibilitados, y él lo sabe como abogado, de poder reemplazarlo y él bajarse. Entonces, lo que nos dijo el señor Duque dijo, yo no me bajo y no me bajo, y está bien. Yo creo que lo que están proponiendo el resto del turismo electoral, de que se vayan de aquí para allá, primero no está en el espíritu de la ley el turismo electoral. Y segundo, la ley es claro, y ya además ha operado, no es la primera vez, esto ya se dio la vez pasada. Entonces, es una elección y dos reelecciones en el cargo. O sea, vale decir, diputados, senadores, alcaldes, si no podría ser diputado dos veces y después ser diputado por otro distrito. Entonces, el espíritu es claro, y esto ya se definió. Entonces, por más que quieran, digamos que el señor Cartagena turismo electoral, hábilmente el señor Duque lo que nos dijo es, no me bajo. Pero espérate, Karim. Y lo sabe. Pero espérate, su papá fue senador, ahora su papá es diputado, usted era diputado y ahora es senador. Así es. Y usted me dice que no se puede. ¿Se puede, eso es un cargo distinto? Se puede, eso es un cargo diferente. Y mi abuelo fue presidente de la Junta de Vecinos también. ¿Le puedo dar un dato? ¿Y el de las vicis también? ¿Le puedo dar un dato? No, a ver. Duque. ¿Por qué la gente se pregunta, usted es el disco, usted vino desordenado a la derecha? No, la verdad es que la derecha estaba desordenada hace rato. Ya, ya. Así es, senador. Solamente indicarles, darles un dato que motivó a que yo estuviera sentado hoy día en este plazo. ¿Saben ustedes, vecinos de Santiago, cuántos metros cuadrados de oficinas han quedado desocupados? 200.000. ¿Saben ustedes, vecinos de Santiago, cuántos locales comerciales han cerrado solamente en los últimos dos años? 590 locales comerciales. Les voy a dar una noticia. Este miércoles, porque me estoy moviendo, este miércoles en un restaurante del centro de Santiago, voy a almorzar, voy a almorzar con la empresa española, líder mundial, en reconvertir oficinas en departamentos, que ya lo ha hecho en París y en Madrid. Porque estoy trabajando de la forma silenciosa, pero tratar efectiva. Y voy a plantearles la posibilidad de replicar en Santiago de Chile con esos 200.000 metros cuadrados de oficinas que han quedado desocupados para transformarlos en unidades habitacionales. Gracias. Poder volver a repoblar el centro, generar un mercado consumidor que haga volver las empresas y los locales a Santiago Centro y generar riqueza. Este miércoles les voy a almorzar con ellos, estoy invitado por ellos, supongo que ellos van a pagar la cuenta, supongo, y, pero tranquilos, en un restaurante de Santiago Centro. Ahí me voy a juntar con ellos, con la empresa española más grande del mundo en reconvertir oficinas en departamentos. Yo estoy trabajando ya. A ver, en parte usted estaba muy callado. Sí. A ver, lo primero que me gustaría decir aquí es, me gustaría fijarme en el personaje de Sebastián Sichel. A usted nunca le ha gustado mucho. Yo creo que Sebastián Sichel se ha acostumbrado a ser el tapón del océano. Él cree que él es como un candidato que todo el mundo pide. Es una cosa así como que lo aclama el pueblo, ¿no? Yo creo... Pero ganó la primaria. Y yo haría... Ah, está bien, pero ganó una primaria, pero... Sí, pero me dio voto. Está bien. Si nadie está diciendo que no tenga voto. Y me dio voto. Pero una primaria hace ya un buen rato, entonces... Y la derecha también le dio vuelta a la espalda, y él le dio vuelta a la espalda a José Antonio Kast, por lo tanto, digamos las cosas como son. Pero lo que más me impacta es que él está siempre acompañado de los mismos sujetos que son candidatos, que ponen a este candidato como por la ventana, siempre tratan de instalarlo por la ventana, y que son representantes de importantes grupos económicos. Veíamos a uno recién, no hace mucho, y a mí ese incesto entre la política y el dinero no me gusta. Ya, pero eso... No, pero a ver, una cosa es que financien una campaña, pero otra cosa es que detrás de cada campaña estén los mismos sujetos. Eso es una cosa que me impacta aquí. Y por último, lo único que quiero decir es que me parece que en lo de Aldo hay, sin duda, clasismo. Y hay que decirlo con todas sus letras. Estos están acostumbrados a llamarte a una oficina con harta madera, entre varios anchovarios, y te hacen una suerte de matonaje político. Y yo creo algo que... ¿Golborn iba a ser presidente de Chile si lo bajaron a ellos mismos? ¿Cómo, perdón? ¿Golborn? Bueno, lo mismo. Cuando rescató a los mineros quedó... Entonces yo creo que aquí, ojo con el cuento. Y por último, decir una cosa que me parece razonable. ¿Cómo no va a haber un poquito así de generosidad? Porque además, esto es transversal, esto no es izquierda-derecha. El problema de los que estamos sentados aquí, o de la política, es que sigue situando las cosas de la izquierda y la derecha. Por Dios, la gente de Santiago sabe, porque lo ve todos los días, porque quienes trabajamos en Santiago toda la vida, sabemos que Santiago es un asco. Pero Santiago no es Chile, hablemos de otro tema. No, no, está bien, Santiago no es Chile. Si, Fidel, podemos hablar de regiones también. Pero la ciudad de Santiago se ha convertido en un asco en los últimos... Entonces, por lo tanto, este no es un tema de derecha-izquierda. Aquí se está buscando un buen candidato para que pueda enfrentar a Irasi Hassler. Y por el otro lado, hay una demostración de volatría, de falta de carisma. ¿Por qué no ponerse de acuerdo en un candidato y listo? O una candidata, no sé. Y dar por superado este tema. Y alguien que le gane a Irasi Hassler. Porque esto no es que la gente de derecha va a ir a votar por el candidato de la derecha. Aquí va a haber gente que comúnmente se declara centro-izquierda, que se declara independiente, que es la mayoría de los chilenos, que van a ir a votar contra Irasi Hassler por el desastre que tiene Santiago. Entonces, por favor, ordenense un poquito. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor Duque? Senador, adelante. Si le han ofrecido, porque yo sé que a la alcaldesa Peñalosa de las Condes ya le ofrecieron cargo si es que sale el gobierno de derecha y también a Sichel. Entonces, yo quiero saber si a ustedes le han ofrecido algo para bajarlo. A ver, perdón, perdón. ¿Qué está diciendo? Sí, ¿cómo sabe? A ver, a ver, aguantame un poquito. En el Congreso se conversa la del Café. Dame la pluma un segundo. Dame la pluma. A ver, aguantame un poquito. A ver, aguantame un poquito. Senador Bianchi está preguntando. No, no, no. A ver, mutámelo a todos, mutámelo. Senador Bianchi está preguntando si ya le han ofrecido cargos en un futuro gobierno como lo hicieron con Sichel o Dani Peñalosa. Yo creo que lo ven como el cura catapilco al pobre Aldo Duque. Yo creo que hay opción acá. Entonces, yo quiero saber si le han ofrecido, como le ofrecieron a la Sichel, que además Sichel ya está acostumbrado a venderse por cargo, como lo hizo con el Banco Estado. Y la alcaldesa Peñalosa, Piolita, porque también está asegurada, ¿no? No, pero ella tiene problemas judiciales. Le ofrecieron la embajada en Venezuela. Le han ofrecido embajada a don Aldo, le han ofrecido ministerio. A ver, Aldo. A Aldo Duque, senador, no sacan nada, con ofrecerle lo que le ofrezcan, porque Aldo Duque no está a la venta. Ah, pero en tercera persona y eso. Aldo Duque no está a la venta. Ojo, ojo. Me ofrezcan lo que me ofrezcan. Gaspar Ríaz dijo lo mismo, ojo. Sí.